Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa, qué rico estar con todos ustedes hoy aquí. Quiero primero que todo, hoy particularmente, bueno, siempre, felicitar a mis compañeros de producción, agradecerles, porque siempre dejan todo a punto para que salgamos al aire muy puntuales. Hoy ya es un día maravilloso, está lloviendo, pero bueno, tuvimos que mover un poco el set y siempre ellos trabajando para que las cosas salgan bien, así que gracias a todos ellos. Y a ustedes, televidentes que están en casita, bienvenidos, porque vamos a iniciar un programa muy especial, muy particular. De hecho, ustedes veían al principio un plano en el que vemos por aquí a un compañero con el que vamos a estar hablando más adelante. No es que hayamos cambiado a Manuela, no, para nada. Vamos a saludarle, está en casita. Manuela, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, simplemente que Manuela se transformó un poquito, ahora volvió a ser calva, no mentira, súper bien conectada acá desde la casa, feliz de poderlo seguir acompañando con la mejor energía, con la mejor actitud para seguir aquí conectada con mi parque, tu casa. Por supuesto. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa de inmediato. Hoy vamos, porque saben que es cortico, hoy es de media hora, entonces la invitación. Primero, a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, 357-24-3044 y nos dejen sus mensajes o nos llamen al 268-6033. Hoy vamos a hablar, tenemos dos invitados muy especiales y con ellos vamos a comentar primero con Cristian Barrera. Cristian es comunicador y relacionista corporativo. Con él vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el vedantismo y el tantrismo. Él nos va a contar qué es esto y más adelante tendremos a Mary Álvarez, con quien hablaremos del envejecimiento. Así que vamos a iniciar, Cristian, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días para todos los televidentes. Feliz de poder acompañarlos en este Mi Parque, Tu Casa. Ajá, qué rico verte por aquí en los estados. Y más para hablar de algo tan interesante como es, digamos, la cultura vedanta y la cultura tántrica, que yo creo que muchos tal vez ahorita se han refugiado en ella para pasar esta época de cuarentena y todo lo que estamos viviendo. Bueno, expliquemos un poquito entonces qué es esto de la cultura vedanta. Vedanta. Y tú me perdonas, pero no conozco mucho, por eso precisamente vamos a conocer con los televidentes. Cuéntanos un poquito. Así es. El vedantismo es, digamos, la base de todo lo que tiene que ver con la filosofía védica, que cuando hablamos de los Vedas, estamos hablando de todo el conocimiento del hinduismo. No solamente el hinduismo tradicional, sino todo lo que se deriva de ahí, el vajnavismo. Entonces, hemos de pronto conocido a los Harekrishnas, hemos conocido personas que practican yoga, personas que se dedican a la astrología védica, a la numerología. El Vedantal es, digamos, como la base de todo ese conocimiento, porque es donde se reveló de manera primaria todo eso. Se dice que Dios mismo creó para la humanidad una especie como de manual para que supiéramos cómo vivir, cómo relacionarnos con la naturaleza y con nuestra realidad, que no es solamente el lugar donde habitamos, sino también las personas con las que convivimos, nuestro karma y muchas cosas más. Entonces, básicamente es eso. Es todo el conocimiento que viene a ella. Bien, Manuel está en casa y seguramente también tiene inquietudes del tema que traemos hoy. Sí. 268-6033 en la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Y, Cristian, para que expliquemos también un poquito, y ya que conoces y estás integrado con estas filosofías, ¿ustedes cómo ven lo que está pasando actualmente? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, lo primero, Manuel, para todos los televidentes, tenemos que entender algo y es qué es el karma. El karma es simplemente la reacción a nuestras acciones y esto es de manera positiva y de manera negativa. Y para los que de pronto nos apasiona un poco la astrología, sabemos que los medidores del karma tienen que ver precisamente con los planetas, con los nashatras, que son las mansiones lunares, y un montón, digamos, de elementos que hacen parte de esa gran naturaleza que nos regaló Dios. Cuando nosotros miramos que la naturaleza es cíclica, nos damos cuenta que muchos de esos procesos karmáticos son cíclicos también. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad y nosotros en nuestra propia vida tenemos aprendizajes que a lo mejor no hemos superado y que tenemos que volver a ellos para poder superarlos en algún momento y liberarnos de ese mal karma. ¿Se puede decir entonces que ese es el karma? ¿Existe entonces un karma individual y un karma colectivo? Así es, el karma colectivo es ese momento en donde, digamos, toda la humanidad está sufriendo por lo mismo que es lo que nos está pasando ahora. Karma colectivo, para no asustarnos, no quiere decir que entonces todos vamos a morir o que ahorita entonces va a pasar algo más grave de lo que ya está pasando. Realmente, como les decía, esto es cíclico y si vamos a hablar de astrología directamente estamos hablando de dos nodos lunares, Raju y Ketu, que en cierta alineación que se dan cada 18 años, pasa algo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a 1945, fue la bomba de Hiroshima. Si luego vamos a 1963, hubo un cambio en la humanidad también muy fuerte y fue dada el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Luego entonces vamos a 1982, 83 y tuvimos la guerra de las Malvinas, empezó la crisis del SIDA, 2001, todos sabemos entonces que derribaron las Torres Gemelas y ahorita estamos 2019, 2020 con coronavirus. Entonces, mira que cada 18 años sucede algo y la invitación es a que nos movamos, nos sacudamos como humanidad y nos preguntemos qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y en nuestro entorno. La invitación esta vez fue con un planeta especial que se llama... ¿Sí? ¿Sí, Manu? ¿Se podría decir que entonces el virus, el coronavirus, el COVID-19 es un castigo para la humanidad en este momento? Yo no lo llamaría castigo, lo llamaría aprendizaje y de hecho soy uno de los que piensa que no podemos hablar de un momento de crisis, sino más bien de una época de cambio. Cuando nosotros entonces miramos estos nachatras ya sabemos que es algo que sucede cada 18 años, pero esta vez sucedió algo especial, es que nos cogió con Saturno y Saturno es todo lo que rige el encierro, todo lo que rige las cárceles, Saturno rige en parte la muerte también, pero nos está llevando a que nos encerremos y a que busquemos la felicidad en otro lugar. Muchos eran felices porque creían que tenían una estabilidad laboral, económica, porque creían que tenían de pronto una buena relación de pareja o familiar y ahora nos lleva al encierro a preguntarnos si realmente éramos felices con eso y esa es la invitación. Y yo creo que entonces la vida nos pone en situaciones que tenemos que vivir, estamos con la persona con la que tenemos que estar, en el país donde tenemos que estar, porque hay una situación particular que debemos sanar, pienso, según lo que estás diciendo. Ahora, toquemos un poquito, Cristian, el tema, si hablamos de karma, podríamos hablar entonces también del dharma, un poco la diferencia, ¿qué es el karma, qué es el dharma? Así es, y vamos a ligarlo con la pregunta de Manu, y es que la gente cree que el karma es lo malo y el dharma es lo bueno, no. Estos son dos cosas completamente distintas, son dos conceptos que si bien hacen parte de la filosofía Vedanta, todos tenemos que entender realmente qué son. Entonces, ya hablamos del karma y de todo lo que estamos viviendo ahora. La invitación con la pregunta, por ejemplo, que me hace Manu, si esto es un castigo, no, es una invitación a recuperar nuestro dharma y el dharma es el deber prescrito. Muchos de nosotros abandonamos nuestro verdadero deber que tenemos, muchos por estar trabajando, abandonamos el deber, el dharma que tenemos con, por ejemplo, ser padres, ser unos buenos padres, acompañar a nuestros hijos. Entonces, ahorita la vida nos obligó a estar ahí, a hacer tareas con ellos, a tener colegios virtuales, a un montón de cosas más. Muchos abandonamos el dharma, tal vez, de ser buenos trabajadores porque simplemente íbamos para la empresa y nos relajábamos. Ahorita nos tocó desde la casa antes entregar más de lo que estamos dando normalmente. Muchos abandonaron de pronto el ser una buena pareja, ¿por qué? Porque estaba ocupado con mis amigos, haciendo otras cosas, ahora me encierran con mi pareja y me doy cuenta que de pronto en ese juego de roles, cuando la veo todos los días hacer almuerzo, organizar casa, me doy cuenta de todo el trabajo que ella tiene y eso me va a llevar a valorarla. Entonces, ahí vuelvo a mi dharma, vuelvo a mi deber prescrito y voy a ser de nuevo feliz. Pues lo que yo veo, Cristian, Manu, tú que estás en casita y televidentes, es que aquí hay un gran aprendizaje realmente por hacer. Manu, ¿tú tienes alguna otra inquietud para compartir con Cristian? Cristian, sí, no, me gustaría mucho que nos dieras como esa última lectura y ese último mensaje que nos puedas dar a las personas desde lo que ustedes piensan, sienten, creen e interpretan de lo que está pasando, pero ese mensaje final que los humanos ahora, independiente de lo que creamos, del Dios al que nosotros le rindamos algún culto, es ese mensaje positivo definitivamente del cambio y transformación que debemos de tener como individuos y definitivamente como comunidad. Hay tres cosas, Manu, que debemos, Manu, Sandra, y todos los que nos ven hasta ahora que debemos tener en cuenta. La primera es no postergar la felicidad. Muchos ahorita están hablando entonces de que cuando esto termine, voy a hacer esto, voy a ir a tal lugar o me voy a dedicar y por fin voy a, no sé, emprender algo en mi vida. No, no postergues la felicidad porque realmente no sabemos si esto va a ir hasta mitad de año, hasta dentro de un año o quién sabe hasta cuánto tiempo nos va a acompañar. Entonces, primero, toma la decisión hoy en día de hacer las cosas. Segundo, cortas las fugas energéticas. Hay fugas energéticas porque entonces, ay, bueno, mañana hago tal cosa, voy a empezar esto, voy a aprovechar la cuarentena para aprender tal cosa, leer. No, todo eso se queda en nuestro cerebro y son tareas que quedan pendientes. Y así como cuando tenemos un celular que dejamos las aplicaciones abiertas, se va gastando la batería más rápido, así mismo cuando dejamos todas esas tareas pendientes, pues también nos vamos a desgastar más rápido. Entonces, empieza a hacer las cosas desde ya. Y la tercera y más importante para mí, viajar al interior de nosotros. Conocernos, reconocernos, tener en cuenta cuáles son mis fortalezas y mis debilidades también, esos puntos de mejora, porque sin duda va a ser lo que me va a llevar a esa felicidad que todos estamos buscando. Nos quedamos con esas tres recomendaciones, me encantan. De hecho, me tomé nota de las tres pautas que tenemos que tener. Cristian, qué rico tenerte con nosotros hoy aquí en mi parque, tu casa. Gracias por esas recomendaciones y sobre todo por acercarnos un poquito a esta cultura que también nos gusta conocer. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Manuela, de todos los que nos ven. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos a mi parque, tu casa. Ya volvemos. Un abrazo gigante. Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana en mi parque, tu casa. Y en este momento les tenemos una recomendación y es que está con nosotros Giovanni Delgado. Giovanni viene de Fenix Products y con él hablamos un poquito acerca del colágeno hidrolisado. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, muy buenos días, muy bien, gracias a usted. Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos acerca de este gran producto que traes hoy. Sandra, lo hemos venido repitiendo. Sabemos que los clientes y los interesados en consumir colágeno lo van a ir entendiendo cada vez más. En términos de lo que hablaba el doctor Gabriel ayer, me gustaría traducirlo, que más que hablar de colágeno hidrolisado estamos hablando de bienestar y de salud por varias razones. Sabemos que el colágeno es una molécula de proteína que está presente en gran parte de nuestro cuerpo. Músculos, tendones, articulaciones, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos y que es indispensable para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Sin el colágeno en nuestro cuerpo, el funcionamiento del organismo sería caótico. Y adicional a eso, nos gusta añadir que a partir de los 25 años, la asimilación y la presencia del colágeno en nuestro cuerpo se desacelera considerablemente. Por eso es muy importante tener la presencia rica de colágeno en nuestra dieta normal. Muy bien. Planteamos que este es un colágeno hidrolisado. ¿Cuál es la diferencia entre un colágeno normal y un hidrolisado? Sandra, hay muchos productos de la canasta familiar que están presentes en nuestra dieta que tienen presencia de colágeno, pero sucede que es una molécula muy pesada y se hace muy difícil para el organismo asimilarla o procesarla. Por eso es importante que sea pasada por un proceso de hidrólisis que lo que hace es alivianar la molécula para que cualquier cantidad de colágeno que consumamos pueda ser procesada y aprovechada más eficientemente en el organismo. Muy bien. Contemos un poquito también a nuestros televidentes qué alimentos contienen colágeno y por qué es importante utilizar un suplemento o un producto como estos que viene siendo un complemento alimenticio de colágeno. A nosotros nos gusta destacar algo muy especial de nuestro colágeno, Sandra, y es que es enriquecido. Vamos a encontrar muchos otros aditivos, muchos otros componentes extras en nuestro colágeno. En la canasta familiar hay muchos productos animales y vegetales, frutos secos, espinaca, variados que poseen colágeno. Sin embargo, precisamente por el peso de la molécula es ideal que su consumo sea un colágeno hidrolisado con un plus, con un extra. Nos gusta destacar además de nuestro colágeno que está enriquecido. Siempre alcanzamos a mencionar algunos de los factores, vitamina E, que sabemos que sirve para piel, uñas y cabello, pero hay un elemento que no hemos mencionado y es que ayuda a las células del organismo a combatir los radicales libres que están presentes en la síntesis que hacemos de los alimentos y también en el humo. Tiene biotina, tiene calcio, tiene del complejo B. Es decir, vamos a encontrar un mundo de beneficios adicionales al colágeno para nuestra articulación, circulación, músculos, por el complejo B, para el sistema nervioso, para nuestra piel, que hace que nuestro producto sea un producto ideal para tener en la canasta familiar. Giovanni, una persona que consuma regularmente colágeno, ¿qué beneficios va a haber en su organismo? De pronto, si una persona tiene problemas de articulaciones, ¿en qué tiempo puede sentir mejoría? Hay de organismos a organismos, pero sabemos por testimonios y por la capacidad de asimilación del organismo de este colágeno, que los beneficios no es que sean inmediatos, pero se empiezan a sentir muy prontamente. Personas que sufren de dolores en las articulaciones, problemas de circulación, problemas de músculos, incluso hay beneficios para las personas que tienen problemas de visión, porque ya sabemos que está presente en el humor vítreo, ayuda a prevenir muchos tipos de enfermedades. Muy bien, ¿y cómo debe consumirse este producto? Bueno, nuestra presentación es un colágeno en polvo de 400 gramos, es muy sencillo el consumo, una cucharada al día después del desayuno es más que suficiente, con eso, esa es la dosis recomendada por los expertos, Sandra, con eso es más que suficiente para que nuestro organismo tenga ese plus de colágeno en nuestro organismo. Bueno, lo podemos mezclar con jugos, jugos, leche, la sopa, sobre todo juguitos, mejor en jugos, en bebidas, así que vayamos a tomar como sobremesa. Muy bien, pues, ¿cuál es la recomendación, cuál es la promoción que nos traes hoy a Mi Parque Tu Casa? Claro que sí, Sandra, es una promoción, una recomendación muy especial, sabemos que hay un diferencial en el precio, un colágeno hidrolizado en el mercado está costando alrededor de los 90, a 100 mil pesos, un solo tarro, hoy traemos una promoción muy especial para todos los clientes de Telemedellín, y es que por 59 mil 900, a nuestras líneas que están apareciendo en pantalla, 609-0110, 609-0110, y al 310-513-4100, las primeras 25 llamadas, Sandra, van a tener la posibilidad de por 59 mil pesos, es decir, por el precio de uno, llevar dos tarros, colágeno hidrolizado, enriquecido con muchas vitaminas, tiene más de 11 componentes, esa base de soya, que es un antioxidante por excelencia, y lo mejor es que el domicilio es gratis, le llega hasta la puerta de la casa, con toda la custodia de bioseguridad, muy bien cuidada, para que no se incurra ningún riesgo, y envíos nacionales, con un recargo mínimo, muy bien, bueno, vamos a repetir ya finalmente los teléfonos, para aquellas personas que están en casa, los vemos en pantalla, pero qué bueno que los digas tú, y gracias por estar con nosotros, claro que sí, recuerden, dos tarros de colágeno, por el precio de uno, al 609-0110, promoción especial, a las primeras 25 llamadas, domicilio gratis, 609-0110, al 310-513-4100, llamadas perdidas, mensaje por whatsapp, todas las vamos a ir devolviendo, muy bien, Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros, y siempre bienvenido, vamos a seguir, porque vamos a hablar precisamente, de un tema que nos interesa a todos, y es el anti envejecimiento, yo creo que este producto también ayuda a eso, un poco, un poco, si por la vitamina D, y por el colágeno que se presenta en nuestra piel, lo vamos a confirmar, con nuestra especialista, en unos segundos, ya extrañábamos estas imágenes tan hermosas, de nuestro parque, este maravilloso parque, en el que disfrutamos este programa, vamos a seguir precisamente, con la doctora Mary Álvarez, la doctora Mary es médica estética, y con ella, vamos a conversar, de este tema bien interesante, del anti envejecimiento, de en qué momento, se presenta precisamente, la vida, este, o sea, este momento, primero, darte la bienvenida, y agradecerte por estar aquí, buenos días Mary, buenos días, la verdad que feliz, feliz acá en el programa, te cuento que, el envejecimiento, es algo que nos afecta a todos, hombres y mujeres, y generalmente inicia, a partir de los 25 años, obviamente a los 25 años, todavía nos vemos muy bien, nos vemos sin arrugas, nos vemos obviamente, con la piel todavía muy lozana, y se ha demostrado, que la expectativa de vida, en las mujeres, es mayor que en el hombre, o sea, las mujeres vivimos más tiempo, generalmente hasta los 80, o 84 años, y los hombres, tienen una expectativa, hasta los 75 años, hay algo muy importante, es que hay dos tipos, de envejecimiento, el envejecimiento intrínseco, que es el genético, que es el inevitable, así como envejece la abuela, la hija, y así va a envejecer la nieta, y ahí no intervenimos nosotros, pero cuando el envejecimiento, es extrínseco, donde se ha demostrado, que factores externos, como es el sol, que es responsable, en un 90% de este envejecimiento, el cigarrillo, el licor, el trasnocho, los cambios hormonales, por ejemplo, a partir de los 40 años, en el hombre por la testosterona, y en la mujer por los estrógenos, hace que nuestro envejecimiento, sea un envejecimiento, que puede ser prematuro, y hay algo muy importante, Sandra, porque las personas dicen, bueno doctora, todos nos vamos a envejecer, pero como nos queremos envejecer, con calidad de vida, y uno de los síntomas principales, del envejecimiento, es principalmente, empieza la caída del cabello, en el hombre es muy notable, sobre todo, empiezan a aumentar las entradas, y en las mujeres, la caída del cabello, es en la zona del partido, vemos la piel, Mery, perdón un momento, quiero que Manu, también participe con nosotros, en esta sección, Manu, tú estás allí, muy atenta, de lo que estamos hablando hoy, sí, doctora Mery, buenos días, buenos días, doctora Mery, quisiera preguntar, es primero, cómo se manifiesta, y si es a partir de los 25 años, qué tal si desde los 20, tenemos unas buenas rutinas, para que cuando ya llegue, ese momento, cuando empezamos a envejecer, y se empiece a manifestar, cómo hacerlo, para que no sea tan notorio, y para que realmente cuidemos, nuestra piel, bueno, gracias Manu, aquí es el Felicia Verde, te cuento que es algo muy importante, si inicia a partir de los 20, de los 25 años, es porque vamos perdiendo el colágeno, y la elastina en nuestro cuerpo, sabemos que nosotros podemos intervenir, en el envejecimiento extrínseco, entonces, cuál es la recomendación, evitar el cigarrillo, o sea, no consumir cigarrillo, no fumar, evitar el licor, evitar el trasnocho, o sea, controlar el estrés, y sobre todo, en este momento, por la situación que estamos viviendo, que es algo que es general, muchas personas en casa, están manejando mucho estrés, y eso hace que, de todas maneras, el envejecimiento, se vuelva un envejecimiento prematuro, y también, dentro de los síntomas, que tú me preguntabas, encontramos principalmente, la caída del cabello, la piel deshidratada, la flacidez en el rostro, las arrugas, las ojeras, y también se presenta el sobrepeso, o sea, vamos acumulando grasa, en áreas, como es en la región abdominal, que es la que tiene que ver más, con infartos, o problemas de presión, o diabetes. La alimentación aquí, juega un papel fundamental, esencial. Hacer ejercicio también contribuye, a que nos veamos, y nos sentamos más jóvenes, ¿cierto? Sí, claro. Es que hay algo muy importante, Manuel y Sandra, y es que, dentro de la parte preventiva, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que estamos en casa, que estamos en este proceso, donde queremos, que estamos con la familia, vamos a utilizar, una alimentación rica, en antioxidantes, o sea, proteínas, verduras, legumbres, realizar ejercicio, por lo menos, 20 minutos diario, consumir bastante agua, ¿por qué? Porque el agua hidrata la piel, y ya combinar con terapias, que nos permitan, controlar el envejecimiento, como mascarillas en casa, para hidratar la piel, o productos, porque, ahora que está diciendo Manuela, ¿cómo puedo prevenir, a partir de los 20 años? Muy sencillo, tener una rutina diaria, de productos, lavarme el rostro, en la mañana, utilizar el protector solar, para prevenir las manchas, y mejorar mi calidad de vida. ¿Cómo mejoro, mi calidad de vida, durmiendo bien, mínimo ocho horas? Muy bien, con esas recomendaciones, nos vamos a quedar el día de hoy, doctora Mary Álvarez, me gusta mucho, porque la gente está ahí, muy atenta, y yo creo que este tema, como lo decía al principio, nos interesa a todos. todos nos envejecemos, algún día, pero, ¿cómo quieres envejecerte, y cómo quieres vivir el resultado? Eso es importante. Muchas gracias, doctora Mary Álvarez, por estar con nosotros, Manu, se nos acaba el programa, mañana te espero por aquí, muy puntual, a las nueve y media, para que sigamos llevando este espacio, y para que tu casa. Manu, chao. Un abrazo gigante para todos. Chao. Un besito. Un besito. Un besito.